Nunca lo habíamos hecho, pero lo hicimos. Cruzamos la reja del liceo y salimos en manada. Avanzamos uno delante del otro, en una larga fila. Pero esta vez no vamos a nuestra sala de clases, vamos a la calle. Tomamos distancia, ponemos el brazo derecho en el hombro del compañero de adelante para marcar el espacio justo entre cada uno. Nuestro uniforme bien puesto, el último botón de la camisa abrochado, la corbata anudada, el jumper oscuro debajo de la rodilla, las calcetas azules arriba, los pantalones perfectamente planchados, la insignia del liceo surcida en el pecho a la altura correcta, cine lachas colgando, los zapatos recién lustrados, un paso adelante, otro y otro más. Vamos marchando, dejando atrás el liceo, extraviándolo entre edificios, micros, autos, oficinistas, vendedores, ambulantes y mendigos. La vista al frente, no mirar por debajo del hombro, no retroceder nunca. Eso es parte de Space Invaders, la novela, que tengo en mi mano en su edición de la tercera edición, de que sacó Alquimia y no sé qué se te pasa, Nona Fernández, que ver a un presidente electo que viene de este mundo, del mundo de la movilización estudiantil, en este caso universitaria, no de liceo como los protagonistas de Space Invaders, y que además puso a dos de sus colegas de lucha, como ministros claves. Es bien emocionante, no sé, ¿cuál es tu primera impresión? No, este, mira lo que está ahí, bueno, hola, 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 hola. Con la Antonella es como una conversación constante que tenemos. No, por supuesto que es muy emocionante verles, sabes que recordaba que cuando yo lancé este libro hace cerca de diez años atrás, esta camada de estudiantes que venían, efectivamente, de las movilizaciones estudiantiles, estaba asumiendo por primera vez la diputación, estaban entrando al Congreso, y lo señalé en ese lanzamiento. Ahora, diez años después, uno ve la postal que acabamos de ver, y por supuesto que es emocionante, porque yo creo que ha sido, sobre todo para la gente de mi generación, voy a hablar por mí, siempre hablo de mi generación, no, voy a hablar por mí, es una cachetada de que se puede, ¿no? Yo creo que yo fui siempre muy reacia a pensar que el cambio era posible, Antonella, y pensé que ya no íbamos a poder salir de esta jaulita, ¿no? Y si bien va a ser difícil, ha sido difícil, seguirá siendo difícil, creo que el optimismo que tenemos ahora, la emoción que tenemos ahora, que compartimos las dos, lo sé, es una lucecita para el futuro, ¿no? Donde por lo demás tenemos que trabajar, o sea, no es algo que van a hacer ellos, ellas, es algo que tenemos que hacer juntas, y es bonito sentir esa convocación también, esa convocatoria. Quiero aprovechar también, ya que estamos en este ámbito, saludar a nosotros, por fin tenemos ministra, hemos estado tanto tiempo sin ministra, tenemos ministra, la Julieta Brodky, una tremenda mujer, tremendamente preparada, del Observatorio de Políticas Públicas Culturales, con todo un currículum que ella tiene anterior a eso, por supuesto, o paralelo a eso, una gran mujer que además tiene una observancia en la cultura amplia, no pequeñita en lo sectorial, sino que también creo que es una muy buena elección para este periodo de transformaciones culturales que estamos viviendo. Y, bueno, no sabemos los nombres de las subsecretarías todavía de cultura, pero apuesto que van a estar en la línea, y creo que van a ser un gran equipo, y nada, toda la mierda, mierda, ya que estamos hablando de teatro también del mundo, y feliz. Hoy día estoy súper feliz y emocionada. Hay muchas razones, hay muchas razones, Nona. Bueno, sí, de hecho te iba a preguntar por eso, porque Nona Fernanda, además de ser actriz y dramaturga y guionista, y escritora de numerosos y premiados libros, es también activista. Tú has trabajado muchísimo, tanto desde la red de actrices chilenas, como desde autoras chilenas a ambas agrupaciones marcadas por el feminismo y por la creación de mujeres, y también muy activamente en lo que fue también la movilización de la cultura para la campaña de Boric, y también en toda esta discusión que, por supuesto, a quienes estamos de una u otra manera involucrados en cultura nos cruza, que ha tenido que ver con, ok, quién se va a hacer cargo, ¿no? Y es interesante, hubo mucho Twitter al respecto, así como, ok, ¿cómo tiene que ser? ¿Tiene que ser una persona que venga de las artes? ¿Tiene que ser una persona que venga de provincia? Y en este caso, es muy interesante que venga alguien que ha estudiado el tema, que venga alguien que ha investigado de manera sistemática la situación de la creación en Chile, sobre todo la situación de los trabajadores y trabajadoras de la cultura, como es Julieta Broz. Sí, yo creo que es una muy buena elección, muy buena elección, y apuesto que las subsecretarías también ahí van a terminar de complementar el trabajo que se va a hacer ahí. No, encuentro un gran nombre, y es verdad lo que tú dices, teníamos mucha ansiedad, han sido muchos años de estar muy abandonados, ¿no? Y en periodos muy complejos, entonces necesitábamos una ministra que se pusiera a trabajar inmediatamente con conciencia del trabajo y con conocimiento del trabajo. Teníamos mucho miedo de que, de pronto, una figura o un rostro, a quienes yo amo y quiero mucho a los colegas que vienen y trabajan en el mundo del arte, pero acá necesitamos experiencia, observancia, estudio, territorio, ¿no? Y creo que acá la julita lo cumple todo. Sí, de hecho, una de las cosas que hablábamos constantemente con Bárbara Egrón, de directora ejecutiva de la Observatoria de Políticas Culturales, es esta distancia que ha existido históricamente entre el Ministerio de la Cultura y la propia información que sale de las agrupaciones de creadores y creadoras, ¿no? Que hay constantemente estudio, hay constantemente encuestas y el Ministerio siempre estuvo muy desconectado de aquello, esperamos que eso se empiece a organizar. Ahora vamos a hablar con ella apenas podamos, así que le vamos a preguntar qué se viene y también las expectativas, pero lo que se viene ahora ya, inmediatamente, de hecho, hoy día yo voy al teatro a ver Spacing Butters, porque esta novela que yo partí leyendo ahora tiene su versión teatral, por supuesto a cargo de la compañía La Pieza Oscura, con dramaturgia de Luna Fernández a partir de su novela con dirección de Marcelo Leonard y con el elenco, además de Luna Fernández, Francisca Márquez, Roxana Naranjo y me adoraba Carmina Riego, además mi amiga, le mando un beso. Y esta obra se estrenó primero en Lyon, Francia. Contemos un poco cómo fue ese proceso de mostrarla afuera primero, además en la inquietud de la pandemia, no sabían si iban o no iban, al final fueron, ¿cómo estuvo todo eso? Sí, la verdad es que ha sido un periplo largo para poder aterrizar finalmente en la sala del Teatro UC, y claro, partimos, bueno, íbamos a tener un estreno en el dos mil veinte, se canceló por la pandemia, estábamos casi listas, no ocurrió, tuvimos versiones de lecturas dramatizadas, tuvimos versiones Zoom, cortitas, hemos tenido una cantidad de versiones de esta obra, ha sido como ya, y teníamos esa invitación a Lyon, que la teníamos desde antes, que supuestamente iba a ocurrir en la temporada en Lyon, iba a ser después del estreno, y cuando nos vuelve, el festival nos vuelve a decir, bueno, vienen, nosotras no teníamos obra, no habíamos logrado estrenar, no habíamos consolidado la puesta en escena por completa, pero quisimos asumir el riesgo y comenzamos, ya podíamos ya juntarnos en sala, y asumimos el riesgo de que podíamos llegar a Lyon o no podíamos llegar a Lyon de acuerdo a la pandemia, pero ocurrió, pudimos, estrenamos allá efectivamente en el festival Sense Interdit, un lindo festival que ocurre en toda la región de Lyon, itineramos por la región de Lyon, y fue, igual es muy extraño para nosotros, porque esta es una obra también muy local, nunca habíamos estrenado en un lugar que no fuera Santiago y Chile, debemos decirlo, y ya de pronto estar allá, pero fue muy bonito, nos sirvió mucho confrontarla con otros públicos, con otras audiencias, y ahora, nada, y ahora aquí es como puro relajo, la verdad, estrenamos ahora la primera, la hicimos en el festival de teatro con Radrigán de la Corporación Cultural de Quilicura, que son nuestros también coproductores, hicimos la primera versión acá, que salió, claro, en un potrero enorme, en un estadio para mil y tantas personas, que eran las que permitían la foro por lo grande del espacio en ese momento, y ahora ya entrando a cámara, entrando al espacio donde ensayamos, en rigor, y felices, volviendo a casa, sí, 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 ahora, contar a la gente, por supuesto, que te conoce como, como escritora y dramaturga, la memoria es algo que cruza tu trabajo y Space Invaders no es la excepción, en este caso está contada además desde licianos, desde escolares, ¿no? Hablamos un poco de ese ejercicio de memoria y de dónde la situaste esta vez y cómo fue transformar eso en una obra de teatro. Sí, mira, Antonella, esta obra, o este material, este material literario, como te contaba, lo lanzamos hace diez años atrás, por lo tanto, fue escrito hace once o doce años atrás, dependiendo, me demoré en consolidar este texto, debo decirlo, pues a lo cortito que es, y desde el inicio tuve como la fantasía de que fuera una obra de teatro, pero como que no me atreví, no supe cómo, yo hace diez años yo no escribía teatro todavía, es súper loco, pero no me había atrevido a escribir teatro, entonces no supe, no supe hacerlo y quedó consolidada como la novela que, y ahora diez años después, como que, y con más oficio en el cuerpo, con más seguridad, le planteé al Marcelo, que es mi partner, cierto, el director de la obra, le dije, hagámosla, no sé cómo, porque esto es muy distinto a lo que nosotros hemos venido trabajando siempre, que son textos consolidados desde antes, muy aristotélicos, hay que decirlo, con locurillas, por supuesto, pero muy aristotélicos, y esto era un material, y fue muy bonito hacer la traducción también en grupo, yo hice un destilado del guión, pero también fue un trabajo que lo fuimos consolidando en la puesta en escena, la puesta en escena me fue diciendo también que era lo que necesitaba ese guión, y cómo, y también cómo ese material reverbera en el hoy, que era muy importante, ¿no? Porque esta puesta en escena ocurre en el hoy, con los acontecimientos que han ocurrido en estos meses, en estos meses, en estos años, por lo tanto, también una remirada del material, hay textos que se volvieron a escribir, hay cosas que no son de la novela, esto es otra cosa, si bien está el espíritu de la novela, y vamos a encontrar la trama de la novela, esta puesta en escena es otra cosa, y eso es súper, para mí ha sido muy estimulante y muy entretenido, muy entretenido. Sí, yo tengo mucha curiosidad en ver la obra, además que por supuesto soy muy fan de la pieza oscura de Nona y de Marcelo, y bueno, del elenco también, muy fan de la gente que voy a ir a paraudir hoy día, sin duda, pero tengo mucha curiosidad porque la novela es súper atmosférica, es muy sensual en el sentido de que hay mucha descripción, o sea, más que una cosa como tú decías, más aristotélica, de que pasa esto y después pasa esto y después pasa esto, que sí, mis recuerdos de lectura tienen mucho más que ver con las sensaciones que me produjo la novela, ¿cómo se reproduce eso? ¿cómo se lleva eso a las tablas? Claro, eso era el desafío más grande porque la novela, como tú dices, es un material como muy etéreo, como que de alguna u otra manera lo que yo quise hacer cuando escribí eso era poder lanzar al papel la, como uno puede hacerlo, un intento, ¿no? de material de memoria, la memoria es tan porosa, tan extraña, tan líquida, tan poco concreta, que la idea era poder hacer eso, es como una novela que se escribió con hilos de aire, con letras de aire, y así, y ahora el escenario es pura concreción, todo es concreto, y era como el gran desafío y encontramos una estructura, encontramos, yo creo que encontramos una, hay dos claves que son importantes en la novela o que fueron importantes para la puesta en escena, una es la atmósfera del sueño, de generar un recuerdo finalmente que está mezclado con los sueños que son los materiales, materiales del inconsciente y intentar plasmar eso en el escenario, y el otro, el juego, el Space Invaders, lo que es el juego, la estructura del juego, que es la estructura que tiene la puesta en escena también, que el libro también lo tiene, pero acá la puesta en escena yo creo que cobra más más importancia, estructura de vidas, la estructura, los mandatos que los juegos tienen también, las instrucciones que los juegos te van planteando, y fue esa la orgánica que encontramos para poder trabajar la historia, ¿no? Pero nos vamos a encontrar, o se van a encontrar ustedes también con esa atmósfera de ensoñación, de recuerdo, fragmentaria, etérea, onírica, eso intentamos traducirlo también, y con la atmósfera del juego, es como si de alguna u otra manera quienes estamos en el escenario somos parte de un juego del Space Invaders también. Claro, que marcó a toda una generación, a lo mejor la gente más joven no sabe de qué estamos hablando, pero los primeros juegos que uno jugaba, además es como en estas casetas, ¿cierto? No era cuando uno jugaba en la casa, uno tenía que ir a los juegos, uno decía. Estamos conversando con Nona Fernández a propósito de que está en cartelera en el teatro UC Space Invaders, está ayer, bueno, ayer, hoy y mañana, pero la buena noticia es que se llenó rápidamente, además recuerdan con aforo limitado, dadas las circunstancias, entonces hay funciones 27, 28 y 29 también, 27, 28 y 29 de enero, todo el próximo jueves, viernes y sábado, está las funciones a las 20, 30 horas en el teatro UC, y también quería preguntarte, Nona, respecto al elenco, ¿no? Porque Space Invaders, el colegio es visto, y aquí ustedes están trabajando solo con mujeres, hablemos un poquito de trabajar nuevamente, ustedes ya lo han hecho muchas veces, con Carmina Riego, Rosana Naranjo, Francisca Márquez, cuéntanos un poquito respecto a eso. Mira, esas fueron decisiones que fueron previas mías en la construcción del guión, la novela, claro, ocurre en un, en rigor ocurre en el ahora, y son un grupo de mujeres y hombres viejos, o sea, compañeros de curso del liceo, que se encuentran en un sueño a recordar y cuando recuerdan vuelven a ser niños, ¿no? Tienen el recuerdo de sus años escolares y de, y en rigor de una compañera específica que es Estrella González, que es como el, el nervio o el centro de lo que la historia cuenta, ¿no? Entonces para mí era muy importante que los cuerpos que estuvieran en el escenario fueran los cuerpos de la hora, de esas, de esas personas grandes de la generación entre los cuarenta y los cincuenta años que se instalan a recordar. Y quise que fuesen solamente mujeres porque también la obra y el material literario habla de una generación que se organizó en centros de alumnos, en los ochenta, que comenzó a salir a la calle, que hizo intentos de movilización, o no, no intento, se movilizó la Federación de Estudiantes Secundarios y en general los movimientos secundarios eran tremendamente machistas. Los líderes siempre eran hombres, grandes líderes, debo decirlo, yo los recuerdo y los extraño porque yo no sé qué habrá pasado con ellos. Pero había muchas mujeres importantísimas que siempre eran como entaban en la segunda plana. Entonces como que de alguna u otra manera mi gesto político feminista en esta versión fue que los cuerpos de ese escenario que recordaban a esa generación fueran mujeres, fueran únicas y exclusivamente mujeres. Entonces claro, ahí hubo una mezcla, una intención de traducir a todos los personajes del libro y encarnarlos en cuatro cuerpos. La obra es bien performática también, por lo tanto, si bien existen los personajes, uno se va a encontrar con personajes, también nos encontramos con las intérpretes. Y para mí también era importante, volviendo a lo del elenco que tú me decías, que fuesen cuatro intérpretes que hubiesen pasado por esas vivencias también, porque acá lo que hacemos es traducir el imaginario y la memoria de una generación completa y en la puesta en escena en los ensayos íbamos completando también con la biografía y los recuerdos de mis compañeras. Es una trenza de memoria que no le pertenece a nadie, finalmente nos pertenece a todas. Claro, y recordá también que con Rosana Naranjo y Camina Reus y los liceos de niñas que de alguna manera dialoga con Space Invaders, así que ahí pueden, los que nos gustó muchísimo esa obra van a encontrar también probablemente lugares donde se encuentran no solamente desde la dramaturgia, la dirección y la actuación, sino también temáticamente. Emoción mucha por Nona Fernández, por ese Space Invaders, hoy día mañana, pero también el próximo jueves, viernes y sábado, 27, 28, 29, todavía quedan entradas para las funciones, pero recuerden, aforo limitado, entonces hay poquitas entradas, consíganselas ya en el Teatro UC, Nona, siempre placer conversar contigo, muchas gracias. Te las muchísimas gracias, y bueno, te esperamos hoy día. Hoy día voy, tengo las manos preparadas. Vamos a adoptar ahí en el éxito marciano. Ahí estaremos con los Space Invaders y nosotros cerramos el programa de hoy, yo mañana vuelvo a las 20 para hacer Cuestión de Gustos, voy a estar conversando con Eva Davia, además también hablando de mujeres poderosas, va a estar muy entretenido y el lunes a las 10 volvemos a hacer semáforo, que estén muy bien, chao.